Influencias Pianísticas Bueno, los dos nombres Los nombres claros, o sea, los de siempre Los que todo el mundo te ha dicho ya Papo Luca, viejo Rafael Itiel Pero Javier Vázquez Es importantísimo Luis Quevedo ¿No se conoce a Luis Quevedo? Luis Quevedo, pianista que Casualmente acaba de De fallecer hace por ahí un mes Luis Quevedo En una época Luis Quevedo grabó No sé, el 40% de toda la salsa Que se grabó en Puerto Rico Luis Quevedo Era un pianista increíble Increíble De esos personajes Fantásticos, fabulosos Con una capacidad armónica Impresionante Pero que nunca Nunca sobresalió Por el lado Por el lado de la salsa Por el lado del jazz Bill Evans Es importante En su armonía En su trato armónico Hubo otras influencias Como Floyd Kramer De música country En Estados Unidos Hubo un organista Que me gustó muchísimo Con el que aprendí Muchas cosas Melódicas Que se llamaba Glenn Derringer Glenn Era un Era un artista Organista Desde los 60 y de los 70 Y yo lo conocí A finales de los 70 Y lo seguí durante muchos años Murió hace como 15 o 20 años Muy bien ¿Usted cómo considera Lograr un nivel profesional En la interpretación De Tumbados en la Salsa? Es decir ¿Cómo se lograría Llegar a un nivel Óptimo Para tocar esta música? ¿Cómo lograr el nivel? Si es Estudiar Empieza Empieza por aprender A tocarlo desde lo fundamental Lo que te estaba comentando Hace dos preguntas atrás De tocarlo desde lo fundamental De entender De entender Cómo Cómo afincar Cómo generar Ese afinque Ese engranaje Con la base Y una vez tú tienes Eso Entonces Tienes la libertad Para extenderte Y experimentar Con muchas otras cosas Yo Yo Pienso que Yo tengo claro Que Los mejores pianistas Por algún lado Los mejores pianistas En la Salsa Y en la música latina Por algún lado Son percusionistas Y han tocado percusión Por algún lado Por algún lado Un ejemplo Un ejemplo De eso Puede ser Por ejemplo Eric Figueroa ¿Sí? Eric Pues tocábamos Tocamos juntos en Batacumbele Ah Batacumbele Claro Yo llegué a Colombia Yo llegué a Colombia Con Batacumbele Con Cachete Yo lo vi ¿Viste? Entonces Entonces Eso Eso fue una cosa Eso fue un elemento Que yo aprendí O sea Muchos años Antes de conocer Antes de trabajar Con Batacumbele ¿Sí? Yo Yo incluso Muy Muy En contra De las recomendaciones Yo dejé de tocar el piano Como dos años Y me dediqué a la percusión Y entonces Senté unas bases de percusión Con conga Con mongo timbal Una época Que estuve viviendo En Hawái Entonces Pues no que hubiera dejado De tocar el piano Pero básicamente Me metí Realmente de lleno Como dos años A tocar la percusión Entonces Para un pianista Es fundamental La percusión Sí Lo que pasa Es que no hay que hacerlo Como lo hice yo Que fue que De verdad Me metí a tocar A tocar La percusión Y entonces Pues claro Eso Tiene un efecto Sobre las manos Que Digamos que es adverso Considera importante Aprender a tocar Los montunos De manera Autodidacta O de manera Sistematizada Y gradual La salsa Realmente La salsa Igual que el jazz Es Una música De la calle Es una música De la calle Hay Hay unas cosas Hay una forma De tocar Hay unos estilos Hay unos Hay unos colores Hay unos colores Y una forma De tocar La salsa Que se adquieren De la experiencia De la vivencia Por eso Por eso El que toca jazz Y los grandes Pues que tocan jazz Así En Colombia O en Venezuela O en Perú O lo que sea Y me dicen Que son los Los bravos del jazz Pero Pana Si tú no has pasado De chía A mi no me hables De que tú sabes Cómo se toca Esta vaina se toca En Nueva York En New Orleans En Chicago Y en la calle Allá es donde Se aprende Esta pendeja Y Y la salsa Pasa lo mismo O sea Cuando yo regresé A mediados Fin Mediados De los 80 Puerto Rico Eso fue parte De lo que hice Que me volví Al pueblo Y me metí Y fui al barrio Me metí Fui a Llorentorres Me metí La perla Me metí A Barrio Obrero Me metí A tocar También Influenciado Pues claramente Por la relación Que tenía Con Batacumbele Y con Cachete Y con toda esta gente Entonces Ellos vivían En Barrio Obrero Y tenían La sala de ensayo Allá Y tenían El centro cultural Allá Entonces Me la pasaba Metido Allá Aprendiendo Y tocando Y metido En los toques De tambores Y metido En las rumbas Y metido Tú me entiendes Para estar allá Porque es que allá Donde está la cosa Allá es donde uno Lo aprende O sea Entonces El concepto Sería Aprender a tocar Esto de manera Autodidacta No de manera Sistematizada Con libros Ni eso no Ni una Ni la otra Sola Sirve Cuando 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 la salsa Y el jazz Se vuelven Tan supremamente Académicas Como se han vuelto Entonces Se pierde Se pierde La vida Y cuando Lo hace Completamente Del otro lado Entonces El músico Pierde Digamos La oportunidad De tener Esa capacitación De poder leer De desarrollar Esa habilidad De lectura De comprensión Intelectual De la armonía Si Tiene que haber De ambas Tiene que haber De ambas Muy buena En su concepto ¿Cuáles serían Los elementos Técnicos Técnicos Que se requieren Para una buena Interpretación De tumbados En la música Afrolatina? Yo creo que Toda la técnica Que se estudie Como pianista Es valiosa Toda la técnica Pero digamos Lo fundamental ¿Qué necesitaría Un pianista? ¿Qué escalas? Arpegio Acordes ¿Qué? Lo mismo Que necesitan Cualquier otra música O sea Lo mismo Conocer bien La armonía Tener Tener buen Conocimiento De escalas Y de alteraciones Y de Sí Escuchar Y desarrollar Los leaks O sea Las frases Esto a la final Ninguno de nosotros Está inventando La rueda ¿Sí? Es Uno recurre A una cantidad De recursos Que uno tiene Grabados aquí En la cabeza Y recurre a ellos O sea Eso es Bueno Muy bien ¿Qué material De referencia O sea Libros Videos Audio Partituras Etcétera Ha tenido en cuenta En su proceso Formativo En la interpretación De esta música O sea ¿Qué material? A ver Lo único Que yo puedo decir Que realmente Tuve Porque como yo soy Mucho más Autodidacto ¿Ves? O sea Cuando Cuando yo Empecé a estudiar Música Realmente Yo llevaba Diez años Ganándome la vida De músico Entonces Entonces Lo único Que yo Puedo destacar Fue Un libro Que me Que me Que me Dio Que me regaló Un personaje Un americano Que vivía En Puerto Rico En San Juan Que Había sido Muy exitoso En Nueva York Haciendo jingles Y producciones Y ese tipo Sobre todo En el lado De la música Comercial De jingles Y ese tipo De cosas Y el tipo Abrió un bar En Puerto Rico Y nos hicimos Muy buenos amigos Me regaló Un libro De un personaje Que se llama Morton Gold Gould Realmente Morton Gould G-O-U-L-D Y básicamente Era Lo que hizo Lo que hizo Morton Gould Fue Encontrar Una forma De hacer Escalas Basadas En el Jazz Con frases De Jazz Con Con Movimientos Dentro De la escala De Blues Y Y Y Y encontrar Una forma Interesante Melódica De hacer Esas escalas Y era En todos los tonos Obviamente Uno trabajaba Con eso Y hacía Eso Y hacía Trabajaba Una escala Y volvía Y la tocaba En la misma escala Pero en otro tono Y era Un ejercicio Continuo De hacer Ese aprendizaje Que A la vez Este man A la vez Que te Que te Te entrenaba Los dedos Y te entrenaba La oreja A la misma vez A los movimientos Al sonido Al sonido Del jazz Y de las escalas Del blues Y También te Trabajaba Lo técnico De la mano Hacía lo mismo El tipo Lo de hacer Fue muy interesante Ese es el único libro Que yo puedo decir Que yo realmente Lo cogí Y me senté Y estudié Y alguna vez Cogí Hanon Y alguna vez Cogí Las partitas De Bach Y Ajá Y estudié Mozart Y estudié Beethoven Y si En algún momento Hice todo eso Pero Pero Así Esta música Es o no Ahora Perdóname Ahora si Hago Un punto Que hay He conocido Un libro De Como es que se llaman Estos tipos Timba Es un libro De Timba Ahora se me escapa El nombre De los tipos No es el de Rebeca No No es el de Rebeca De Timba Es un libro Básicamente De Timba De música Para piano Afrocubana Afroantillana Bien cubano Con mucho énfasis En Timba Pero los tipos Arrancan desde las raíces Y se me olvida El nombre Del libro Lo tengo Lo tengo en la casa